¿Pero qué te ha pasado? Que pensaba que estaba tocando el puente y era mierda de mono No me jodas que llevas la mano llenada de mierda de mono ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¡Pah! ¡Hola! Habréis podido ver ahora un poco las imágenes del desayuno Y yo estoy por meterme en la cama otra vez Porque vaya desayuno que nos han pegado aquí Yo no me he terminado nada Zumo, fruta, tostadas y croissanes y todo Y luego un plato que podrías elegir O comida indonesia o huevos con bacon, patatas, buah Y luego encima todo desordenado Nos han puesto primero el café, luego la fruta, luego las tostadas Y luego el plato gordo Mañana hay que decirles el orden, Mary Yo creo que son costumbres, ¿no? Ya estamos acostumbrados a tomarnos el café lo último Lo importante es que estamos bien alimentados para empezar otra vez la aventura Otro día más en Indonesia Creo que me acaba de picar un bicho Y aquí tienes otro abón Oye, me están saliendo abones por todos los sitios, macho Al final íbamos muy bien en el viaje con los picotazos Pero en Bali nos están picando bastantes En Bali estamos teniendo más problemas con las picaduras de bichos que en el barco de la selva Y nos está mostrando también un guento De hecho, Mary no hace más que agacharse todo el rato Porque no sé qué estás buscando ¡Que me pica! ¡Ay, Dios mío! Bueno, que hoy vamos a quedarnos por aquí por cerquita de Ubud A ver varias cosas que teníamos apuntadas Así que hoy día de poquitos kilómetros Que después de la paliza de ayer Hoy nos apetece ver cosas por aquí cerca Que hay un montón de cosas también para ver en Ubud Y aprovechando que vamos a estar aquí cerca Y hoy no tenemos el chofer Vamos a probar a coger una moto Porque como la distancia nos larga Y los trayectos de hoy van a ser cortitos A ver qué confianza nos da Creemos que es una buena alternativa para ir a nuestro rollo, ¿vale? Y poder ver cosas sin estar atados a un chofer o a un guía El coche y llevarlo de forma particular Está claro que no ha sido buena idea Entonces, vamos a probar la moto que esta va a ser buena también Nos han dicho que tenemos que esperar 10 minutos Para que traigan la moto Pero bueno, igual es media hora Sí, pero nos han puesto música ambiente Para que no nos pongamos nerviosos Tú venís, relax, respira No, si vienes Muy bien, vení Le hemos dicho que si podemos dar solo una vuelta por aquí por la recepción Para probar Es que a ver chicos Mi experiencia con las motos es más bien nula Y Meri llevó moto muchos años Una scooter Más cuando yo conocí a Meri No teníamos coche y nada Y nos desplazábamos en su moto Y Meri era una conductora de moto muy buena Pero claro, hace muchos años que no la cojo Entonces no sé si la voy a saber llevar A ver, aquí llevan motos hasta los críos de 10 años Claro Entonces Meri hace como 8 años que no coge la moto Entonces nada, vamos a probar A ver qué tal Ya verás ya Estás volviendo a la juventud Meri A tu adolescencia Vaya nivelazo que tiene aquí la amiga, eh Nos han traído un trastarro de moto Ahora os vamos a enseñar nuestra Harley Esta es la moto que nos han dado Esto no lo hemos hecho nosotros Pero es que estas son las motos que más o menos todo el mundo lleva aquí Mira a mí esto no me cabe, eh A mí me tienen que agarrar una cazuela de cocer el cocido Pero como voy a ir con esto todo el día Todo el día no Solo cuando vayamos en la moto La gorra encima Bueno pues ya hemos hecho nuestro primer trayecto en moto Y la verdad es que Meri me ha sorprendido Es que Meri se quiere demasiado poco Dicen ah no me da miedo, me da miedo Pero luego cuando se pone es una crack Y ella tiene más experiencia en moto Y era ella la que tenía que coger la moto Hemos aparcado la moto a unos 300 metros de aquí Y justo aquí en la entrada Hay un parking de motos Cuando haces algo por primera vez Es probable que pagues la novatada Es imposible hacerlo bien a la primera A no ser que seas un ser extraordinario Cosa que yo no soy Y Meri está cerca pero tampoco lo es Entonces es que yo quiero mucho a Meri Entonces ahí siempre le digo cosas buenas Y a mí me dice cosas menos buenas Pero bueno yo sé que me quiere también Pero si nunca te arriesgas a hacer esas cosas Y a equivocarte pues te vas a quedar siempre con la duda Y esa duda es lo peor Siempre hay que intentar las cosas Siempre Yo al menos así lo veo ¿Qué opináis vosotros chicos? El que no arriesga no gana Y si fallo pues bueno Prefiero fallar con una sonrisa Que con un drama de puta madre Porque todo me ha salido mal Supongo que es cuestión de actitud Pues estamos en un caminito que hay súper chulo cerca del hotel en Ubud A ver es súper chulo ¿no? El problema es que es un camino que quería venir yo O al atardecer o a las 6 de la mañana Y son las 11 de la mañana y hace un calor que te mueres Vamos que peor hora no hay para venir aquí chicos O sea que si venís a este sitio Ni se os ocurra venir cuando está el sol en lo más alto como nosotros El camino se llama Kampuhan Rice Walk Y es súper chulo Me ha dicho Meri que son dos kilómetros Y me ha prometido que al final del camino hay una cafetería Es decir si hay café y hay cafetería entiendo que habrá cerveza Entonces esto habrá merecido la pena Yo ahora mismo Meri sueño con cerveza y piscina Vamos andando por este sendero Y no hago más que ver bichos huyendo Pero no veo el bicho Veo el matorral con el movimiento que ha hecho el bicho nada más esconderse Y bueno eso puede ser una lagartija pequeña O puede ser una serpiente O yo que sé que puede ser Pero no hago más que mirar para abajo Es como cuando estás en el mar y no ves lo que hay debajo Pues aquí lo mismo vas con los pies en los matorrales Ves un movimiento de cosas De bichos que se mueven Que mueven trozos de césped grandes O sea no mueven una hojita Y claro Yo me pienso lo peor Que me van a pegar un bocado y me van a arrancar la zapatilla del pie Al final está quedando aquí Meri Como una valiente Y yo como una alenaza O sea que tampoco es plan de decírselo mucho Me acabas de salvar la vida amigo Que haya cerveza por favor Hemos cogido aquí un palique bastante chulo Que ahora os contaremos Con una pareja de españoles Bueno él es uno es español y el otro es de Panamá Ya os contaremos Pero bueno nos han dicho que en el baño hay una tarantula Entonces voy a ir a hacer pis Seguramente me arrepienta de esto toda mi vida Pero bueno allá vamos Está la tarantula metida en una figura que hay De una cabeza con la boca abierta El chico tenía razón Mirad chicos está ahí metida la veis Se le ven ahí las patas Bueno vámonos de aquí antes de que tengamos un disgusto Ya os la he enseñado Es un honor eh Bueno chicos un placer conoceros Bueno adiós Hasta la vista pasadlo bien Pues ya nos hemos tomado una cerveza Súper bien Se nos ha hecho un poco tarde Porque hemos estado de palique con unos chicos que hemos conocido Que llevaban cuatro años viviendo en Australia Y ahora estaban en plan Ruta Ruta por el sudeste asiático Sin fecha de caducidad Hombre y manda una envidia Mola mucho conocer a gente Y conocer ahí sus historias Y lo que está haciendo Y todo Y además eran unos chicos Súper 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 simpaticos Uno se llamaba como yo Mike Que era de Panamá ¿no? Y el otro chico era español Que no me acuerdo como se llamaba Es que no nos lo han dicho No nos lo han dicho Pero bueno Si veis los videos Que un beso enorme Y que nos ha encantado conoceros Un beso grande a los dos chicos Hoy es increíble Y hemos estado súper a gusto Más de una hora hablando con ellos Y ahora bueno Tenemos que continuar el viaje Tenemos que recalcular la ruta A ver que hacemos hoy Vamos a comer Y pensamos donde vamos ¿A comer? Sí A comer y hoy estas que te sales cariño Con la moto, con la comida Muy bien, espectacular Al final hemos comido espectacular Y nos ha costado un zumo, dos cervezas, el menú de Mary y el mío, 11 euros Exquisito Yo creo que ha sido una de las mejores comidas que hemos tenido aquí Mary ¿Qué opinas? Bueno, me ha estado bien Es que Mary nos ha cogido algo típico Mary se ha pillado un sándwich Que estaba muy bueno Me ha apetitido Pero no era un plato típico de aquí como el mío Yo ya soy marines Es que tú estás comiendo arroz para desayunar, arroz para cenar, arroz para comer Hombre, pero es que todos los platos de aquí típicos llevan arroz Realmente cambia el salteado ¿no, Mary? Bueno, que está todo muy bueno chicos Hazme caso a mí Que yo sé mucho de comida Y ahora hemos llegado por la moto Nos han plantado de una moto en medio Moto que Mary está quitando ¿Cómo se lo te acabo de comer, eh? Hombre Soy capaz de tirarme algo de un manotazo Bueno, acabamos de llegar a territorio de Comanche, ¿eh? Se acerca un mono de estos Estamos en el... En el bosque de los monos Este está como ya... Pasad, pasad Que no sabéis la que se espera, majos Chicos, no os fiéis de su aspecto angelical Porque a estos bichos los carga el diablo Se te suben por encima te quitan las gafas Te quitan las botellas de agua Ayer conocimos a unos chicos que le sacaron Una botella de agua del lateral de la mochila Rompieron el tapón y se la bebieron delante suyo Y luego encima le dijeron como... ¡Niñiñiñiñec! Como diciendo ¡Jodete! Y nos ha costado... Cien mil rupias, los dos Que son unos... Tres euros y medio cada uno Los monos realmente Hay algunos que los puedes ver Nada más llegar a la ciudad Nosotros hemos aparcado la moto justo a la entrada Y había monos por ahí rulando Hay que tenerles mucho respeto a los monos Bueno chicos, ya estamos aquí rodeados de monos Y es que yo les tengo pánico, ¿sabes? Es que no me fío un pelo de esta gente Y me iba aquí como de chulica, como que son muy mágicos, muy tal Es que yo no me fío de los monos, es que son muy cabrones, que no Yo no les quiero dar de comer Si sacas comida se te suben por todo Eso sí, hemos visto a una madre con un bebé mono Y a mí se me caía la baba ¿Pero qué te ha pasado? Que pensaba que estaba tocando el puente y era mierda de mono No me jodas que llevas la mano llenada de mierda de mono Mira, mira, mira No, no, yo no huelo eso Pero huélelo, por favor Que no huelo la mierda de mono, Meli, que la huelas tú O sea que has metido la mano en una mierda Estaba así, ¿sabes? Digo, uy, qué suave Y estabas metiendo el dedo en una mierda Bueno, pues no va mal la tarde, ¿no? Meli ya ha metido la mano en una mierda de mono A ver, no voy a ser siempre yo al que le pasan desgracias, ¿vale? O sea, Meli alguna tiene que hacer Y Meli cuando las hace, las hace Voy a coger el desinfectante que tengo aquí ¿Dónde huele la mano a mierda? ¿O qué? Ya no Bosque este de los monos está a reventar de gente Entonces no se puede ni hacer fotos ni vídeos casi Es un sitio súper, súper turístico Meli, me has tocado tú o eres un mono Joder, qué susto me has dado hostia Que aquí si vienes a los sitios por la tarde Está todo llenísimo Es mejor venir a las 6 de la mañana a todos lados Porque a estas horas, que son las 4 o así Imposible de gente Pero bueno, está muy chulo Los monos son muy grandes Merece la pena Y esto está relativamente cerca de nuestro hotel No, está muy cerca A un cuarto de hora o así Estas son de mis flores favoritas Y me las voy encontrando por el suelo Y me las voy a guardar Son súper chulas Que son las que me quiero hacer en el próximo tattoo Las estoy metiendo en una libreta Así chafadas A ver si me llegan bien a España Sí, como que hueles tú mucho Ahora con los mocos que tienes de repente No las arranco, eh Están en el suelo Y me las cojo Cada vez que paso Veo dos o tres flores en el suelo Ahora vamos a ir a cenar A ver dónde podemos comer algo hoy Pero así van a llegar bien, Meli No se van a estropear Es que no sé cómo guardarlas Al final, Meli, que vamos a mirar la pizzería Vamos a ver si hay suerte En una pizzería que vimos ayer Que había muchísima cola Entonces no pudimos entrar Y yo tengo mucho hambre Porque desde que hemos comido esta mañana Ya ha pasado mucho rato Luego encima pues A mí los monos me han dado hambre Porque me han dado tensión Lo especial no es la pizza Lo especial es que me acaban de traer Un videón con la salsa Bueno, pues ya hemos llegado al hotel La pizza estaba, si no la mejor Una de las mejores Pero Meli, pero ya estás así Perdonad a Meli Porque es que llega Súper coflada a las despedidas O sea, llega muerta Ya no sé por dónde iba Yo no os puedo decir si me ha gustado Porque llevo un trancazo de mocos Bastante gordo Y no me sabe a nada la comida Ya sabéis que si Meli no empieza mala el viaje O lo termina mala O sea, es que no es Meli Llevo seis meses sin enfriarme Porque tomo limón Todas las mañanas Y como ahora no lo estoy tomando Pues justo me he enfriado Y la culpa de limón De no tomar limón No sé, de la humedad del barco Por ejemplo, el día que pasamos frío Pero si tomara limón no me hubiera enfriado Pues Meli, igual te tendrías que haber venido a Indonesia O sea, con cinco kilos de limones en la maleta Bueno, claro, que como hemos venido con mochila Pues en la mochila no cabe nada En la maleta podrían haber cabido Cuatro o cinco kilos de limones Pero en la mochila esta Pues no cabe nada Lo que os estaba contando de mi pizza Si no la mejor De las mejores Que me he comido en mi vida Dos cervezas Casi de litro Creo que son de 750 mililitros Y dos pizzas grandes Que ya las habéis visto en la toma anterior Pues nos ha costado Doce euros O sea, hemos cenado cada uno Por seis euros A ver, ha habido una pega Porque Meli dice que ha visto Una pedazo de rata de puta madre Por el tejado Metiéndose en el edificio de al lado Pero bueno Ahí nadie ha dicho nada A mí me ha dado igual Pues que venimos ya curtidos en ratas Con Nueva York En Nueva York vivimos muchas ratas en el metro Y la experiencia de moto Hoy ha sido Yo creo que ha ido muy bien, Meli Yo lo he pasado un poco mal Porque la calle esta del hotel Está llena de baches, agujeros y tal Y voy tensa Y luego Como él va de paquete Y pesa mucho Ya estamos con el paquete A ver, pesa normal Pero para llevarlo de paquete Yo voy insegura Porque hace diez años Que no voy con la moto La moto súper aconsejable Si os manejáis bien Para distancias Por aquí O un poquito más lejos Hasta 40, 50 kilómetros Que ya tardas en hacerlos Pues una hora y media O por ahí Bueno chicos Ya veis que me he convertido En un bulto En este viaje Ahora soy el bulto atrás Voy yo súper bien Súper ligera Y en cuanto te sientas Tengo que hacer Un movimiento de fuerza Para no caerme Ya nos enredamos más chicos Que esperamos que lo hayáis pasado bien Con nosotros Que os queremos mucho Tu Merino Qué sueño Hoy estás Hoy ha sido De los días Que más cao estás Al final del vídeo Hombre que chotén Llego en la moto La verdad es que Meri se ha portado Como la campeona con la moto Yo sabía que la iba a llevar bien Pero se ha portado súper bien Ella dice que Que va tensa Que no sé qué Pero para ser el primer día Tras casi diez años Sin coger la moto En un tráfico como el de aquí Vamos tiene muchísimo mérito Tampoco hemos salido mucho a la calle Que esperamos que os haya gustado el vídeo Y nos vemos el domingo que viene Con Indonesia Que aún quedan muchos días Un beso grande chicos Muchas gracias por los comentarios bonitos Si queréis podéis comentarnos por aquí Lo que creáis conveniente Estás buscando otra vez Es que yo creo que os han dormido Miri por tu culpa Bueno chicos Que gracias Lo tomas tú Adiós